A finales de junio, la empresa de capital riesgo Andresen Horovit anunció un fondo para el desarrollo de criptomonedas de 2.200 millones de dólares. Además de ser el mayor fondo de criptomonedas hasta la fecha, el fondo Crypto 3 asignará esta montaña de capital tanto a proyectos de criptomonedas nuevos como a los ya existentes. Este es un detalle pequeño pero significativo y es que hay una gran diferencia entre las sociedades de capital riesgo que invierten en proyectos de criptomonedas cuando todavía están en su fase ICO y las sociedades de capital riesgo que invierten en las llamadas criptomonedas de fase avanzada. Cuando las sociedades de capital riesgo invierten fuertemente en una criptomoneda que ya está en marcha, sugiere que el proyecto en cuestión tiene un serio potencial a largo plazo y no es solo una inversión especulativa a corto plazo. Hoy vamos a hablarte de alguna de estas criptomonedas completas por las que están apostando los fondos de capital riesgo de la cantidad de dinero que han desembolsado y de lo que esto podría significar para la evolución futura de sus precios. Espera, no nos precipitemos. Antes debemos realizar nuestro aviso habitual. En primer lugar, el asesoramiento financiero no es lo nuestro. Este video tiene fines puramente educativos. En segundo lugar, somos partidarios de la transparencia. Algunas criptomonedas de esta lista forman parte de nuestra cartera personal. No queremos hacerte un spoiler del video, así que cuando lleguemos a ellas nos aseguraremos de hacértelo saber. Si es la primera vez que estás aquí, soy tu chica cripto y pienso que las criptomonedas son tan buenas como la cerveza. En la barra libre de CoinBureau encontrarás contenido sobre criptomonedas de alta calidad y totalmente gratuito. Criptomonedas, tokens, reseñas, herramientas útiles, movimientos del mercado y noticias semanales. Si las criptomonedas son tu bebida preferida, asegúrate de suscribirte al canal y hacer sonar esa campanita de notificación. De esta forma serás el primero en probar nuestro próximo brebaje. Hemos dividido la línea de tiempo con marcas que puedes utilizar para ver las partes de este video que te resulten más interesantes. Siéntete libre de saltar donde quieras, pero recuerda que ver todo el video ayudará a que más personas puedan disfrutar de este contenido. Ahora que ya estás informado, veamos qué criptomonedas han recaudado más dinero después de la ICO. Antes de comenzar con la lista, queremos explicar cómo la hemos elaborado y también queremos destacar algunos proyectos de criptomonedas que han recaudado cantidades enormes de dinero, pero que no cumplían los criterios que hemos utilizado. Para empezar, solo hemos recopilado datos sobre el dinero que los proyectos de criptomonedas han recaudado desde el comienzo de este año. Además, insistimos, las ICOs no cuentan, solo nos fijamos en el dinero recaudado por los proyectos de criptomonedas ya existentes. Hemos utilizado a Cointelegraph, Coindesk y Decrypt para recopilar la información sobre los fondos recaudados. Esto es importante porque no toda la actividad de recaudación de fondos de criptomonedas aparece en las noticias. Las noticias también pueden tener sus propios prejuicios sobre qué eventos de recaudación de fondos eligen cubrir. También hemos excluido cualquier proyecto de criptomonedas que no tenga su propia moneda digital o token. Esto significa que quedan excluidos los proyectos de criptomonedas como Optimist de Ethereum, que recaudó 25 millones de dólares en febrero. Podrías argumentar que esta inversión es una inversión de facto en Ethereum, pero mejor no sigamos ese camino. Otra categoría de criptoproyectos que no está en esta lista son los emisores de monedas estables. Aunque todos los emisores de monedas estables tienen técnicamente sus propios tokens, no vas a hacer una fortuna invirtiendo en activos vinculados al dinero fiat. Debemos admitir que es una pena porque los emisores de monedas estables han recibido cientos de millones de dólares a lo largo de este año. Paxos, que emite la moneda estable PaxUSD y el token respaldado por oro PaxG, recaudó 300 millones de dólares en una única ronda de financiación en abril. Circle, que emite USDC, dejó a Paxos en la cuneta cuando recaudó la asombrosa cifra de 440 millones de dólares un mes después. Si te preguntas por qué, la respuesta parecen ser las CBDCs. Si estás interesado, puedes conocer nuestra teoría de la conspiración CBDC-USDC utilizando ese enlace de arriba a la derecha. Y por supuesto, ningún dólar digital estaría completo sin un seguimiento pormenorizado de la cadena, razón por la que Chainalysis recaudó 100 millones y CypherTrace 27 millones justo el mes pasado. Otras recaudaciones de fondos notables incluyen los 100 millones de dólares de TaxBit, los 250 millones de dólares de BitGo, los 300 millones de dólares de Blockchain.com y los 350 millones de dólares de BlockFi, todos los cuales tuvieron lugar en marzo. Incluso Ledger, de alguna manera, consiguió recaudar 380 millones de dólares en junio. En caso de que te lo estés preguntando, la mayor cantidad recaudada por un proyecto han sido los 1.200 millones de dólares levantados por Coinbase hace unas semanas. Con estos datos básicos ya al margen, veamos cómo se comparan los proyectos de criptomonedas normales con estas plataformas y servicios de criptomonedas centralizados. En quinto lugar, tenemos a Polkadot y Kusama y debes saber que tenemos a Polkadot en nuestra cartera de criptomonedas. Sabemos que es extraño que estos proyectos estén empatados en el mismo puesto, pero esto se debe a que son esencialmente copias el uno del otro hasta el punto de que los podemos considerar si a meses. Polkadot y Kusama fueron creados por Gavin Good, que es uno de los cofundadores de Ethereum. Al igual que Ethereum, Polkadot y Kusama son criptomonedas que soportan contratos inteligentes. También, tanto Polkadot como Kusama tienen una cadena de bloque central llamada Relay Chain que proporciona seguridad a las cadenas de bloques auxiliares llamadas parachains que se conectan a la Relay Chain. Estas parachains ejecutan las aplicaciones descentralizadas y los contratos inteligentes de Polkadot y Kusama y como hay un límite de 100 parachains por Relay Chain, se utiliza un elaborado proceso de subasta para determinar qué proyecto de criptomonedas obtiene una ranura de parachain. Dado que Kusama es la red de pruebas en vivo de Polkadot, estas subastas de ranuras de parachains se realizan primero en Kusama antes de iniciarse en Polkadot y la mayoría de los proyectos de Polkadot se lanzarán primero en Kusama. Como habrás adivinado, estas subastas de ranuras de parachains es lo que ha traído el dinero de capital riesgo a estos proyectos. Ambos han recaudado entre 30 y 150 millones de dólares desde el principio de año. Esta amplia horquilla depende de tu definición de financiación directa. Polkadot y Kusama recibieron 30 millones de dólares directamente, pero los proyectos parachain estrechamente relacionados han recibido casi 120 millones y nuestra lista asume la primera valoración. Ahora la gran pregunta es ¿qué significa este dinero para el movimiento del precio futuro de DOT y KSM? Por un lado, ver que un proyecto de criptomonedas lanzado en Polkadot o Kusama recibe millones de dólares de financiación probablemente aumentará la demanda de DOT y KSM para participar en sus ofertas de préstamos de parachain. Por otra parte, la mayoría de las personas que participan en las subastas de parachains de Polkadot y Kusama probablemente lo harán independientemente de la cantidad de dinero que aporten los fondos de capital riesgo. Esto nos empuja a pensar que estos millones de dólares no tendrán mucho efecto en el precio de DOT y KSM, al menos no en un futuro próximo. Esto depende en última instancia de lo que hagan con su dinero los proyectos que realmente han recibido los fondos. Si estás interesado, puedes conocer nuestros proyectos preferidos de Polkadot y Kusama utilizando ese enlace de ahí arriba. En cuarto lugar tenemos a Chia Network. Chia fue fundada por Brankoen, famoso por ser el inventor del protocolo de intercambio de archivos P2P BitTorrent. Como muchos proyectos de criptomonedas, Chia pretende ser una versión mejor de Ethereum. A diferencia de muchos proyectos de criptomonedas, Chia no utiliza la prueba de trabajo ni la prueba de participación. En su lugar utiliza un novedoso mecanismo de consenso llamado prueba de espacio y tiempo, que en esencia utiliza el espacio libre del disco duro como medida de trabajo o participación. Cuanto más espacio libre tengas en el disco duro, más probabilidades tendrás de generar un bloque y ganar la criptomoneda nativa de Chia. Chia hizo furor en China tras el lanzamiento de su red principal en marzo de este año, hasta el punto de que se le culpa de provocar una escasez crónica de discos duros en el país y en todo el mundo. Al parecer, el mecanismo de consenso de Chia es bastante exigente con los discos duros y la mayoría de ellos quedan inutilizados por la minería de Chia después de unas pocas semanas. Por eso nos sorprende un poco que Chia consiguiera recaudar más de 60 millones de dólares en mayo, pero puede que tenga algo que ver con que Brank quiera sacar a bolsa la empresa matriz de Chia. Como puedes ver, la noticia de que Chia se había embolsado unos cuantos dólares consiguió hacer subir el precio de XCH alrededor de un 5%, pero la tendencia a la baja a largo plazo continuó poco después y persiste hasta hoy. Lo atribuimos al enorme preminado de Chia para su token XCH, que parece haber sido destinado en su totalidad para la empresa Chia Network. Según Mesari, utilizará esta reserva para invertir en el valor a largo plazo de la empresa y en la cadena de bloques de Chia Network. Se desconoce la cantidad exacta de tokens necesarios para ejecutar los esfuerzos de la empresa para impulsar la adopción de Chia. En otras palabras, todo ese XCH se está vendiendo activamente y eso es un obstáculo insalvable para nosotros. En tercer lugar tenemos a Algorand. Algorand fue fundada por el laureado informático y profesor del MIT Silvio Micali. Al igual que en muchos proyectos de criptomonedas, Algorand pretende resolver el trilema de la cadena de bloques, escalabilidad, descentralización y seguridad. Y de la misma forma que otros proyectos que persiguen este objetivo, Algorand ha sacrificado sutilmente la descentralización en favor de la velocidad y la seguridad. Dicho esto, el novedoso mecanismo de consenso de prueba de participación de Algorand actúa como un conveniente contrapeso a la descentralización de su cadena de bloques. Dada las fuertes conexiones de Silvio con las instituciones públicas y privadas de Estados Unidos, Algorand se ha posicionado como uno de los principales candidatos para un contrato de elaboración de una CBDC estadounidense. Creemos que esta es una de las razones por las que la fundación Algorand recibió 100 millones de dólares el mes pasado para financiar proyectos basados en su cadena de bloques. Curiosamente, este dinero procedía de Arrington XRP Capital, una empresa de capital riesgo que se centra en la financiación de proyectos que se construyen en el ecosistema de Ripple y en torno a él. Este dinero era muy necesario porque la mayor parte del capital inicial de Algorand se perdió consecuencia de su programa de recompra de tokens ALGO, a través del cual la fundación Algorand recompró todo el suministro vendido públicamente. En consecuencia, la fundación Algorand se vio obligada a vender diariamente grandes cantidades de sus propias participaciones de tokens ALGO para financiar sus operaciones. Cuando se combina esto con el esquema de adjudicación de derechos acelerado que la fundación Algorand concedió a sus primeros inversores, la constante presión de venta ha mantenido al token muy por debajo de su máximo histórico. Nuestra esperanza es que esta nueva inyección de dinero ayude a la fundación Algorand a suavizar su programa de venta estructurada y a incentivar a sus primeros inversores para que holden en lugar de vender cuando el token ALGO comience a subir. Desafortunadamente, esto no está garantizado. Si quieres más detalles sobre los problemas de los tokenomics de Algorand, puedes ver nuestro reciente vídeo utilizando ese práctico enlace de la parte superior derecha. En segundo lugar, tenemos a Flow. Flow fue creada por Dapper Labs, que es la misma empresa que está detrás del famoso juego de NFTs CryptoKitties en Ethereum. No es de extrañar que Flow también pretenda hacer una versión mejor que Ethereum. Aunque Flow se concibió inicialmente como una criptomoneda con soporte para contratos inteligentes de uso general, parece que Dapper Labs ha dirigido de forma bastante evidente su cadena de bloques hacia los NFTs. Esto es comprensible dado que los NBA Top Shops de Dapper han tenido un éxito increíble, superando recientemente la marca del millón de usuarios y embolsando más de 700 millones de dólares en ventas de NFTs desde su lanzamiento. En marzo de este año, Dapper recibió 305 millones de dólares de más de dos docenas de empresas de capital riesgo, docenas de atletas profesionales e incluso un puñado de músicos obsesionados con el baloncesto. Sabemos que todo esto suena muy alcista, pero el historial de precios de Flow cuenta una historia diferente. Al igual que muchas criptomonedas lanzadas recientemente, no se ha mantenido demasiado bien en las condiciones actuales del mercado. Los tokenomics de Flow también sugieren que hay una bomba de relojería a punto de explotar y no en el buen sentido. En octubre, el suministro de Flow se multiplicará por más de 5 cuando comience a tener efecto su largo calendario de adjudicación. Con un precio en la ICO de 10 céntimos por Flow, tanto para los inversores privados como para los públicos, creemos que materializar unas plusvalías de 90 a 100 veces sobre la inversión inicial va a ser demasiado tentador como para dejarlo pasar. Vamos a ver muchas ventas y nos resulta difícil ver cómo esto no hará caer el precio de Flow hasta el suelo. Por otra parte, Flow podría optar por desafiar la lógica de la misma manera que lo hizo Solana con su agresivo calendario de adjudicación que de alguna manera no tuvo ningún efecto sobre el precio de Sol. Esto nos lleva a nuestra medalla de oro. En el primer lugar tenemos a Solana, que también es una criptomoneda que forma parte de nuestra cartera. Solana fue creada por Anatoly Yakovenko, un informático que trabajó en Qualcomm durante más de una década construyendo una tecnología revolucionaria que hoy utilizamos en nuestros teléfonos móviles. Como era de esperar, Solana pretende ser una versión mejorada de Ethereum, focalizada en aplicaciones y protocolos financieros descentralizados. Solana es conocida, por ser la criptomoneda más rápida del mercado, puede procesar más de 65.000 transacciones por segundo, lo que la sitúa a la altura de procesadores de pagos como Visa. Esta impresionante velocidad consiguió llamar la atención de Sam Backman-Fried, director general de la empresa de negociación de criptomonedas Alameda Research y del exchange FTX. Los que hayáis visto nuestro vídeo sobre los mayores criptomillonarios sabréis que Sam está en esa lista y ha utilizado su enorme riqueza para reforzar los proyectos y las causas en las que cree, incluida Solana. Solana alberga las aplicaciones descentralizadas pertenecientes al ecosistema del proyecto Serum, en particular el DEX, que es un exchange descentralizado basado en un libro de órdenes y que espera lograr tiempos de negociación inferiores al segundo. Desde principio de 2021, Solana ha recaudado más de 500 millones de dólares. He aquí un rápido resumen de las rondas de financiación. 6 millones en marzo, 40 millones en marzo, 60 millones en mayo, 100 millones en mayo y 315 millones en junio. Un total de 521 millones de dólares. 541 millones si se cuentan los 20 millones que la Fundación Solana ayudó a recaudar para su expansión en Corea en junio. Si eso no es alcista, no sabemos que puede serlo. El historial de precios de Sol es el esperado, una fuerte tendencia al alta que no muestra signos de desaceleración. La única barrera real que tiene Solana está relacionada con la adopción y eso es algo que el dinero no puede comprar. En cualquier caso, es posible que 500 millones de dólares sean suficientes para conseguirlo, pero por ahora todos los efectos de red en el mundo de las criptomonedas siguen agrupándose en torno al ecosistema de Ethereum. Hay muy buenas razones para ello y puedes hacerte una idea de cuánto potencial tiene todavía Ethereum, viendo nuestro vídeo más reciente sobre él, lo puedes encontrar arriba a la derecha. Como dijo el famoso informador del escándalo Watergate, cuando intentes averiguar hacia dónde se dirigen las cosas en política o en los negocios, solo tienes que seguir el dinero. En el contexto de las criptomonedas, el dinero de las empresas de capital riesgo parece apuntar a tres categorías de criptomonedas. En primer lugar, tenemos las infraestructuras de criptomonedas tanto centralizadas como descentralizadas. En el lado centralizado, las empresas de capital riesgo están invirtiendo literalmente miles de millones de dólares en exchange de criptomonedas, custodios de criptomonedas y canales de entrada y salida de criptomonedas a dinero fiat. En el lado descentralizado, algo más de mil millones de dólares han llegado a las criptomonedas que soportan contratos inteligentes que albergan miles de aplicaciones descentralizadas y activos tokenizados. La segunda categoría de criptomonedas preferidas por las firmas de capital riesgo es la de EFI. Aunque no hay ningún proyecto de EFI que haya conseguido recaudar suficiente dinero como para entrar en la lista de hoy, la mayoría de las actividades de recaudación de fondos que hemos encontrado eran para proyectos de EFI. Terra, Synthetix, Balancer, Instadab, ZeroX y DYDX son solo algunos de los proyectos de EFI que han recibido colectivamente cerca de 500 millones de dólares desde principios de año. Esto no es tan sorprendente, dado que la adopción institucional de la EFI se ha disparado en los últimos meses. La tercera categoría de criptomonedas en la que se están centrando los esfuerzos de los inversores de capital riesgo son aquellas vinculadas a los NFTs. Sabemos que parece una locura, pero creemos que tiene mucho valor poder seguir la propiedad de los activos reales y digitales en una cadena de bloques inmutable. El éxito de la cadena de bloques Flow de Dapper Labs pone de manifiesto lo fuerte que es este deseo de propiedad, especialmente cuando se trata de algo cercano y querido por millones de personas como los deportes. Al igual que ocurre con la inversión en EFI, la inversión en NFT no se nota tanto porque el dinero de las empresas de capital riesgo se ha repartido más uniformemente. Engine Coin, Rarible y OpenSea son solo algunos de los proyectos NFTs que han visto cantidades considerables de financiación desde principios de año, aunque la cifra total parece estar más cerca de los 250 millones. Lo interesante es que la cantidad y la distribución del capital de las sociedades de capital riesgo en cada una de estas categorías de criptomonedas sugiere que la mayor parte de su dinero está en manos de solo un puñado de criptomonedas. Estas parecen ser Ethereum, Polkadot, Solana y Flow. Por otra parte, debemos subrayar que solo hemos rascado la superficie en lo que se refiere al dinero que ha estado llegando a los proyectos de criptomonedas en funcionamiento desde los bolsillos de las empresas de capital riesgo. Seguramente hay muchos más proyectos que se nos han escapado simplemente porque no tenemos tiempo de revisar cada artículo de cada blog de cada criptomoneda desde el comienzo del año. Esto demuestra lo absurdo que es preocuparse por el mercado de las criptomonedas y especialmente por su supervivencia a largo plazo. Esta industria está aquí para quedarse y eso significa que los precios de las criptomonedas solo van a ir en una dirección a largo plazo. El dinero, las firmas de capital riesgo lo dice todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, nos gustaría que nos cuentes tu opinión. ¿Hay alguna gran ronda de financiación de criptomonedas que se nos haya escapado? Deja tu comentario más abajo. Asegúrate de darle un me gusta a este vídeo si te ha parecido interesante, suscríbete al canal y haz ping en la campanita de notificación para asegurarte de que recibes el próximo vídeo puntualmente. Si necesitas algo que hacer hasta entonces, síguenos en Twitter, TikTok e Instagram. Además, en nuestro canal de Telegram ofrecemos actualizaciones diarias del mercado de las criptomonedas junto con cualquier diamante que hayamos encontrado. Si quieres saber qué otras criptomonedas tenemos en nuestra cartera, solo tienes que suscribirte a nuestra newsletter semanal. Contiene mucha más información. Allí encontrarás todas las herramientas, consejos y trucos que necesitas para exprimir este mercado alcista al máximo. Si ya has ganado algo de dinero con las criptomonedas, dirígete a la tienda CoinBureau y hazte con una camiseta o sudadera tan espectacular como esta. Los enlaces a nuestras redes sociales, Telegram, newsletter y tiendas se encuentran en la descripción del vídeo. Esto es todo por hoy amigos, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.